¿Qué significa consolidar el marco normativo para beneficio de las y los mexicanos? La reactivación después del COVID-19 es una enorme oportunidad para que haya más ingresos para las y los mexicanos. La estabilidad del peso frente al dólar también es un tema que, aunque poco se conoce, nos permite que la inflación sea menor que en otros países y nos permite que el valor adquisitivo de nuestra moneda y de nuestro salario sea mejor que en otros países. El presupuesto para el 2023 es un presupuesto ampliado, 8.3 billones de pesos. Buscamos que los municipios y los estados inviertan para seguridad para ustedes, para salud, para educación y desde luego para invertir en la reactivación económica. Eso es lo fundamental. Deseamos que tengan mejores ingresos el próximo año, que tengan salud, que tengan bienestar y que tengan esperanza. ¿Qué significa consolidar el marco normativo para beneficio de las y los mexicanos? La reactivación después del COVID-19 es una enorme oportunidad para que haya más ingresos para las y los mexicanos. La estabilidad del peso frente al dólar también es un tema que, aunque poco se conoce, nos permite que la inflación sea menor que en otros países y nos permite que el valor adquisitivo de nuestra moneda y de nuestro salario sea mejor que en otros países. El presupuesto para el 2023 es un presupuesto ampliado, 8.3 billones de pesos. Buscamos que los municipios y los estados inviertan para seguridad para ustedes, para salud, para educación y desde luego para invertir en la reactivación económica. Eso es lo fundamental. Deseamos que tengan mejores ingresos el próximo año, que tengan salud, que tengan bienestar y que tengan esperanza. ¡Gracias!